Como no tienen sustancia, pues insultos. En segundo lugar, se ha dedicado usted a lanzar ataques personales al prestigio, sí señor, de personas que creo son excelentes profesionales, de reconocido prestigio y que además han prestado un servicio precioso al interés de España. ¿Podría aclararnos si el enchufismo, el amiguismo y la colocación de familiares va a seguir siendo la política de nombramientos de su gobierno? Yo creo que los nombramientos responden a la idoneidad de la persona y la conveniencia. Pues sí, la verdad, yo no sé a qué nombramiento se refiere, pero en general creo que los equipos que tenemos en el gobierno son extraordinarios desde el punto de vista profesional y ya que lo menciona, aprovecho para dar las gracias a todos los trabajadores públicos que han hecho un trabajo tan, tan extraordinario en estos cinco años y medio. Y le diré humildemente que si hay algo que sí que es de primero, de democracia, es no entregar el Ayuntamiento de Pamplona precisamente a sus nuevos amigos de Bildu. De que sus amigos, sus compañeros de Pupitra y sus familiares sean precisamente aquellas personas más idóneas para presidir Indra, Red Eléctrica, Enagás, Enresa, Aena, Cetarsa, Sainsel, Saez, Enusa, incluso el hipódromo de la Zarzuela. ¿Y ahora qué, señora vicepresidenta? Ahora viene juzgar a los jueces. ¿A cuáles? ¿A los que les verifique Puigdemont o a los que les señale Bildu para ayudar a sus amigos chinos? Y dígale a su jefe que de primero de democracia es dejar tranquilos a los jueces y no mercadear con las instituciones. No sé yo, ataques a los jueces, hoy he escuchado solo a una persona que justamente es el señor Monago que se ha excusado, luego es el que yo he escuchado que ha atacado aquí a los jueces. Una posición, por cierto, que no comparto en absoluto, que no compartimos en absoluto desde el Gobierno, por supuesto. En segundo lugar, se ha dedicado usted a lanzar ataques personales al prestigio, sí señor, de personas que creo son excelentes profesionales, de reconocido prestigio y que además han prestado un servicio precioso al interés de España. Y le pediría, por favor, que intenten cambiar esa actitud y esa aproximación que tienen que es, como no tienen argumentos, pues ataques personales. Como no tienen sustancia, pues insultos. Como no saben cuál es su visión para el futuro de España, pues lo que hacemos es destruir todo lo que se esté haciendo. Pero desde el Gobierno, en estos años, lo que hemos hecho es reforzar la vertebración de nuestro país, reforzar la unidad de España. Y se lo he dicho el otro día, una España que es compleja, que es plural y que ustedes ni entienden ni respetan. Como se demuestra todas las semanas en las sesiones de control parlamentario. Mire, hoy no llevaba la bandera de España, pero los símbolos de España son de todos. Y no se los apropien. Porque desde el Gobierno no hemos hecho nada más que respetarlos e intentar dignificarlos dentro y fuera de nuestro país durante estos cinco años y medio. A ver si los senadores del Partido Popular intentan dejar atrás este ruido, esta crispación, este insulto y este ataque personal y podemos pasar a una fase un poco más constructiva, que es lo que España necesita, especialmente en un mundo tan complejo como el que nos toca vivir. Muchas gracias, presidente.